La ampliación a cuatro carriles del Arco Norte del Periférico Puebla Tlaxcala fue inaugurado por el gobernador Rafael Moreno Valle a la altura de la Junta Auxiliar de Ocotlán en el municipio de Coronango. Esta obra tuvo una inversión de 127 millones 183 mil pesos. Esto fue parte de lo que dijo el Ejecutivo. La ampliación a cuatro carriles del Arco Norte del Periférico de Puebla tuvo una inversión de 127 millones 183 mil pesos por parte de mi gobierno. Y debemos entender que hoy la situación a nivel mundial es extraordinariamente complicada en términos de atraer inversiones y generar empleos. Tomamos la determinación en el Estado de Puebla de que no vamos a permitir el aumento del pasaje, que se va a quedar en el mismo nivel independientemente del aumento al combustible, que es una decisión del gobierno de la República. Porque además, ¿qué es lo que sucede con un tema como el transporte público? Si subes el precio del transporte, ¿a quién afectas más? Al que menos tiene, al que menos gana, porque destina mayor parte de sus recursos para el transporte. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.